Y hoy más que nunca, unidos a esa ascensión del Señor, le decimos a esa reina del cielo que está allí junto a Él, que nos unimos y hoy más que nunca a ese gran FIAC divino y le decimos a esa reina del cielo, soy toda tuya reina mía y madre mía y todo lo que tengo es tuyo. Santa María, madre de Dios y nuestra, te coronamos como reina de nuestra familia. Amén. Continuamos desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con ese gran FIAC, con esa gran lección amorosa, con ese gran tesoro que nos ha dejado nuestra reina del cielo, acogernos a ese gran FIAC, a ese gran FIAC de hágase tu voluntad. Según el ángel lo había dicho, ya, que con ese sí de la Santísima Virgen María, ese sí cambiaría el destino de todos nosotros los humanos y que fue esa parte esencial, esa misión de ese sí de la Santísima Virgen María. Vamos entonces con ese gran entusiasmo a nuestra reina del cielo a iniciar hoy con el día número dieciséis de esa gran obra, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Vamos a seguir introduciéndonos en ese saber como nuestra madre amorosa finalmente nos hace que se haga esa santa voluntad, esa santa voluntad del Padre Creador, no la nuestra. Oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, soberana reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi hija mamá, te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego, que me ilumines para hacerme comprender qué significa voluntad de Dios. Día número 16, de la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad. En la casa de Nazaret, cielo y tierra, están por darse el beso de paz. La hora divina está cerca. El alma a su mamá reina. Mi soberana mamá, estoy de regreso para seguir tus pasos. Tu amor me ata, y como imán potente, me tiene fija, y toda atenta a escuchar las bellas lecciones de mi mamá. Pero esto no me basta. Si me amas como hija, enciérrame dentro del reino de la divina voluntad, donde viviste y vives, y ciérrame la puerta, de modo que, aunque lo quisiera, no pueda salirse más. Así, madre e hija, haremos vida común, y seremos felices las dos. Lección de la reina del cielo Hija mía, queridísima, si tú supieras cómo suspiro por tenerte encerrada en el reino de la divina voluntad. Cada lección que te doy son barreras que formo para impedirte la salida, y son fortaleza para ponerle muros a tu voluntad, a fin de que comprenda y ame el estar bajo el dulce imperio del FIAC Supremo. Por eso, sé atenta en escucharme, porque no son otra cosa que trabajo que hace tu mamá para atraer y raptar tu voluntad, y hacer vencer la divina voluntad sobre ti. Ahora, amada hija mía, escúchame. Yo partí del templo con el mismo valor con el que entré, y solo por cumplir la divina voluntad, yo fui a Nazaret y no encontré más a mis queridos santos, a mis queridos santos padres. Antes, iba acompañada solo de San José, y yo veía en él a mi buen ángel que Dios me había dado para mi custodia. Si bien tenía legiones de ángeles que me acompañaban en el viaje, todas las cosas creadas me hicieron reverencias de honor, y yo agradeciéndoles le di a cada cosa creada mi beso y mi saludo de reina, y así se llegó a Nazaret. Ahora, tú debes saber que San José y yo nos velamos con reserva y sentíamos el corazón desbordante, porque el uno quería hacer conocer al otro que estábamos atados a Dios con el voto de virginidad perenne. Finalmente se rompió el silencio y ambos nos manifestamos el voto. Oh, cómo nos sentimos felices y agradeciendo al Señor. Nos prometimos vivir juntos como hermano y hermana. Yo era atentísima en servicio. Nos mirábamos con veneración y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. Oh, si todos se miraran en mí para imitarme, yo me adaptaba a la vida común. Nada hacía traslucir fuera de los grandes mares de gracia que poseía. Ahora, escucha, hija mía, En la casa de Nazaret yo me sentía más que nunca enferborizada y rogaba que el verbo divino descendiera sobre la tierra. La divina voluntad que reinaba en mí no hacía otra cosa que investir todos mis actos de luz, de belleza, de santidad, de potencia. Sentía que formaba el reino de la luz. Pero la luz que siempre surge, el reino de la belleza, santidad y potencia que siempre crece. Así que todas las cualidades divinas que el fíat divino extendía en mí con su reinar me llevaban la fecundidad. La luz que me invadía era tanta que mi misma humanidad quedaba de tal manera embellecida e investida por este sol del querer divino. Que no hacía otra cosa que producir flores celestiales. Yo sentía que el cielo se abajaba hasta mí y que la tierra de mi humanidad subía. Y cielo y tierra se abrazaban, se pacificaban para darse el beso de paz y de amor. Y la tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo, y el cielo se abría para hacer descender al verbo en este germen. Yo no hacía otra cosa que subir y descender de mi patria celestial y arrojarme en los brazos paternos de mi Padre celestial. Y le decía con el corazón, Padre santo, Padre santo, no puedo más, me siento consumir y mientras ardo, siento una fuerza poderosa que quiere venceros. Con las cadenas de mi amor quiero ataros para desarmaros a fin de que no tarden más. Sobre las alas de mi amor quiero transportar al verbo divino del cielo a la tierra y rogaba y lloraba porque me hubiera escuchado y la divinidad vencida por mis lágrimas y plegarias me aseguró diciéndome, Hija, ¿quién te puede resistir? Has vencido, la hora divina está cerca. Tú regresas a la tierra y continúa tus actos en la potencia de mi querer y con estos todos quedarán sacudidos y cielo y tierra se darán el beso de paz. Pero a pesar de esto yo no sabía aún que debía ser la madre del verbo eterno. Ahora, hija querida, escúchame y comprende bien qué significa vivir de voluntad divina. Yo con vivir de ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió fue porque descendió en su reino que la divina voluntad había formado en mí. Encontró en mí su cielo, sus alegrías divinas. Jamás el verbo había descendido dentro de un reino extraño. ¡Ah, no, no! Quiso primero formarse su reino en mí y descender como vencedor a su reino. Y no sólo esto, sino que convivir siempre de divina voluntad yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza, la fecundidad divina para formar sin obras, de hombre el germen para hacer germinar de mí la humanidad del verbo eterno. ¿Qué cosa no puede hacer la divina voluntad obrante en una criatura? Todo y todos los bienes posibles e imaginables. Por eso, lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina. Si quieres imitar a tu mamá y hacerme contenta y feliz, el alma. Mamá Santa, si tú quieres puedes así como has tenido el poder de vencer a Dios hasta hacerlo descender del cielo a la tierra. No te faltará el poder de vencer mi voluntad a fin de que no tenga más vida y yo en ti espero y de ti todo obtendré. Florecita, hoy para honrarme me harás una visita en la casa de Nazaret y por homenaje me darás todos tus actos a fin de que los una a los míos para convertirlos en voluntad divina. Emperatriz celestial, tráeme el beso de la voluntad de Dios a mi alma. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca sola me dijes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén amén y amén feliz y bendecido domingo día del Señor que mamita María y ese gran Señor que están allí juntos en el cielo nos bendigan y nos den ese gran abrazo en este santo domingo amén